... Gimnasia es uno de los clubes importantes del rugby de Salta y tener este predio es un orgullo para todo el rugby de Salta, no solo para Gimnasia por eso para mi este es un momento importante así como lo ha sido cuando se pudo inaugurar el predio universitario la mejora en la infraestructura del Jockey, de Tigres el trabajo que estamos haciendo con Tiro Federal o sea, creo que cada una de las instituciones tiene lo suyo y debemos de seguir creciendo para que cada vez más chicos estén acá adentro muchos de los que están acá soñamos toda nuestra vida con que el rugby ocupaba un lugar importante tener la oportunidad siendo gobernador de ayudar a que todos los clubes crezcan y pase esto, para mi es una emoción enorme ver un montón de chicos divirtiéndose, jugando, esto está muy bueno bueno, ahora iniciamos con la actividad del rugby fundamentalmente tenemos el predio totalmente cercado hemos hecho un acueducto de 3.500 metros, tenemos una cisterna de 250.000 litros riego en todo el predio, riego en las canchas principales, riego por aspersión iluminación en casi todas las canchas, en las caminerías un quincho con vestuario para juveniles ahora inauguramos vestuario para la primera división sanitario, el gimnasio que es grande, una confitería y bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho un gran esfuerzo, mucha gente ha colaborado no solamente gente del club, empresas, profesionales, el gobierno así que bueno, una demostración de que cuando todos juntos trabajamos se pueden hacer estas cosas después de tantos años que no tuvimos cancha finalmente con los visionarios conseguimos la cancha de San Francisco de Limache y bueno, ahora estamos continuando con la historia, digamos ¿Qué arranca este 21 de marzo de 2015 acá en gimnasia? Describe un poco qué es lo que cuenta hoy este predio de Altos de Medeiro Bueno, implica un nuevo ciclo de crecimiento y de consolidar, digamos, todo el trabajo que se viene haciendo el crecimiento de la familia Alba, digamos, se ha venido dando de forma paulatina y el predio ya de San Francisco de Limache no había quebrado este chico acá tenemos un desarrollo mucho más pleno y con posibilidades de poder tener las canchas para los chicos de raiva infantil y poder desarrollar el predio con mayores condiciones continuación